El ave urense Vigo cada día más cerca, aún así habrá que esperar unos cuantos años. De momento a DIF, la empresa encargada de construir los ferrocarriles en nuestro país, acaba de adjudicar el estudio hidrogeológico de los túneles del tramo que unirá las dos ciudades. Este estudio, que tardará tres años en realizarse y que costará 1.300.000 euros, es fundamental para poder conocer el impacto ambiental que tendrá la construcción del trazado de la vía definitiva. ¡Gracias!